¡Hola Libra! Hoy es sábado, 2 de diciembre de 2017 y estás en un muy buen camino. Y no debes estropearlo con precipitaciones o ideas alarmistas o negativas. Cuidado con la lengua y tus comentarios con tu pareja en este día. Recuerda que no es necesario contar los errores del pasado siempre que te pregunten por qué no sacarías nada con eso, sino más bien ahondar en viejas heridas. Vive en el presente, dedícate a explorar en internet o hacer algo diferente fuera de tu horario de trabajo y descubrirás nuevas maneras de emplear tu tiempo libre y además si eres un ama de casa recibirás un dinero extra. Vamos ahora con los aspectos del día como el amor, la salud y el trabajo, pero antes de eso déjame decirte que mañana entramos en fase de luna llena y es la última luna llena del año y como tal es una luna muy importante. En nuestro gabinete vamos a hacer justamente mañana un ritual en el que si quieres puedes participar totalmente gratis. Ahora te cuento. En este ritual te va a permitir que termines el año con fuerza y lo inicies con las puertas abiertas para que venga lo mejor a tu vida. Si quieres que te incluyamos en este ritual totalmente gratis, simplemente comprueba que estás suscrito o suscrita a este canal de YouTube. Si todavía no lo has hecho tendrás que hacer clic en el botón rojo que pone suscribirse que aparecerá a lo largo de la pantalla. Si ya lo estás simplemente también comprueba que tienes activado el logotipo de la campanita que aparece a su lado. Una vez hecho esto déjanos un comentario en la caja de comentarios más abajo diciendo que quieres que te incluyamos en el ritual. De esa manera sabremos que quieres estar ahí. Y ahora sí, vamos con la salud. Evita los insecticidas, el cloro y las sustancias irritantes porque tu sistema inmunológico podría afectarse y causarte irritaciones, las cuales a su vez dañarían tus bronquios y se reflejarían en problemas respiratorios y también de la piel. En el trabajo no te lances a una actividad arriesgada para ti en la que te ofrezcan más dinero y responsabilidades sin estar seguro o segura de que puedas asumirla porque podrías cometer un grave error sobre todo si dejas tu empleo actual para irte a otro poco seguro. Y ahora en el amor si te llegan a la mente ideas de sobresaltos, temores y complicaciones no dejes que aniden en ti porque estropearían tu propia felicidad. Aleja de ti enseguida esos pensamientos y no vayas a malograr estos días que quedan de semana, aunque sea hoy y mañana, que terminará pronto con discusiones si le prestas demasiada atención. Así que tanto si tienes pareja como si no, ten cuidado porque hoy podrías estar un poco irascible. Hasta mañana Libra, disfruta de tu día.